Hola, soy el padre de Gabriel ¿Dónde está Gabriel a todo esto? Gabriel está muerto Muerto Señor, voy a llamar a la policía La embajada ya sabe de su menudo Perdóname, necesito hablar contigo Usted lo obligó a mentir ¿Qué clase de cobarde es? No soy cobarde, estoy aquí ¿A qué viniste? Vine a llevarme a mi hijo Ya me lo hablaba mucho a usted Todo lo que puedo imaginarme es una versión de él Que no reconozco Si yo elegí un actor Él cambiaría la memoria de Gabriel para siempre Y no lo dejé pasar Tengo que mantenerlo vivo ¿Pero de dónde querés que saque 10 actores hombres Y encima que hagan de gays? Tenemos un elenco Son un ejército Yo creo que nadie no quiere apoyar por tanto hombre desnudo ¿Por qué te cuesta ponerle calzoncillo, hombre? Pues esto de aquí no va a ser sexual Es sobre ser libre No van a cancelar la obra Y te van a quedar sin soga y sin cabra, Sebastián Y desde que su hijo entró en mi vida Tuve que mentir Porque eso es lo que ustedes hacen en Bolivia Quizás yo lo presione demasiado Lo único que hiciste fue amarlo Amar es más que un sentimiento Amar es una decisión, es una promesa Que es la vida Un frenesí ¿Qué quiere decir tú me manques? Te lo dijo varias veces Vergüenza de este vellador Vergüenza perder un hijo que jamás conocieron Llegó la hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!